El candidato a la gubernatura de la izquierda tabasqueña asistió a la toma de protesta de Roberto Romero del Valle y Darwin González Ballina como presidente y secretario general del Partido de la Revolución Democrática, respectivamente. Al Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática llegan hombres de convicciones firmes, comprometidos con las mejores causas del perredismo tabasqueño y orgullosos de su partido, aseveró Arturo Núñez Jiménez al asistir a la toma de protesta de Roberto Romero del Valle y Darwin González Ballina como nuevos dirigente estatal y secretario general del solastequismo, respectivamente. En presencia de senadores, diputados federales, consejeros políticos, alcaldes, legisladores locales y aspirantes a diversos puestos de elección popular, el candidato de la izquierda tabasqueña al gobierno estatal también reconoció la recién concluida gestión de Francisco Sánchez Ramos y Gerardo Gaudiano Rovirosa, a quienes deseó suerte en sus nuevos proyectos. En esta nueva dirigencia, se conjugan brío y experiencia, afirmó Arturo Núñez, quien destacó que Romero del Valle es un hombre de convicciones firmes y comprometido con las mejores causas del Partido de la Revolución Democrática, pues lo he visto desenvolverse y es un perredista de tiempo completo, cabal, vertical, valiente y orgulloso de su partido. Por eso, me da gusto que el partido reconozca y respete la hoja de servicios de Roberto Romero del Valle y de Darwin González Ballina, este último fundador, junto con Andrés Manuel López Obrador, del PRD en Tabasco, manifestó el senador con licencia.